Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Firefarm Madre mía, escucharme He estado haciendo una investigación de economía Tengo que regalar el huerto a todo esto Como decía, he estado haciendo una investigación de economía Y escúchame que he encontrado la gallinita de los huevos de oro A ver, en el último episodio creamos esto, el abril de antajemas Y dije, ya lo usaré Bueno, pues cada 10 gemas que encontramos que se consiguen bastante fácil De hecho, mira, tengo de las verdes Yo que sé, hazte por cada 10 que gastes Te hacen de estas, ¿no? Tengo 50, me hacen 5, venga, prepárate Y de estas que tengo ahora unas cuantas Hazte unas, yo que sé, unas 30, venga, pa' ti y pa' mí Vete creándolas, ¿vale? Y esto se crea y se queda en esto, ¿vale? Esto de aquí, échamelo a mover, ponmelo aquí, ¿vale? Y son las amarillas, las azules y las verdes Fijaros, bueno, allí abajo, ¿vale? Fijaros allí abajo Las verdes son 188 cada una Las azules son 250 cada una ¡Ojito! Y las amarillas son 125 Pero no solo eso, sino que los lingotes Que los lingotes también, ojito, matojito Hazte ahí lingotes, hazte lingotes Bueno, si no se me queda pillado Los lingotes también valen una pasta, ¿de acuerdo? A ver, ¿ya? Espérate No quiere, no quiere ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí Vete haciéndome un lingotito Que creo que a mano no tengo ninguno Los lingotes son una pasta, como decía Entonces Vamos a hacer lo siguiente Si yo te pongo tres de estas Ya me llevo 564 Te añado esto, 814 Y una de estas, casi mil O sea, casi mil Los sellos, estos valen 225 Que son el sello de citrina Pero creo que sale más rentable Porque te requieren 15 cristales de los amarillos Y por 10 te sacas 125 ya Entonces, bueno Y luego te requieren 5 de hierro y 5 de cobre Que eso no sería mucho Pero sí que es verdad que Si haces un lingote de hierro y un lingote de cobre por un lado Usas uno de estos Todo por separado es muchísimo más caro El venderlo suelto que todo en conjunto Con lo cual De momento vamos a hacer esto A ver, un lingotito Dame un lingotito de estos Dame aquí que coja uno Venga, terminamelo Vamos a ver el precio de uno solo Es que aquí ya se nos va Se nos va Porque te lias a farmear en unos cuantos días Te lias a farmear en unos cuantos días Y escúchame 165 Pues nada, ni tan mal Vienes por aquí y dices Ponme un lingotito Ya llegamos a los mil Mira, 165 188 250 Lo más rentable Los azules Esperamos Si te lias a farmear cristales Que se cogen con un golpe O incluso dos Escúchame Que te haces de oro Tú Te haces de oro De momento Bueno, el de hierro dámelo Que la pasta no surge Pero el hierro todavía no surge un poquito más Así que dicho esto Me voy a liar Hacer las cositas de la granja Me voy a ir a la mina Quiero llegar hasta el nivel 25 A ver qué es lo que ocurre En el nivel 21 Que es por el que voy Nos hemos encontrado un nuevo mineral Topación bruto ¿Se venderá más caro? ¿Oh? Mira amigos Nivel 24 He llegado hasta aquí Estoy a punto de pasar la puerta ¿Qué habrá en el nivel 25? No sé si cogerme algo de esta mina O no Bueno Si vemos Que tal Pillo algo de esta mina Porque son las 9 Y tampoco quiero arriesgar Oh Que me falta pisar el botón Calla, calla Que despiste ¿Dónde estaba el botón? Búscalo, búscalo, búscalo Oh Llévate esto Que lo vamos a vender Rico, rico El botón, el botón aquí Vale Perfecto Se abre la puerta Ahora sí Qué nervios Qué nervios Nivel 25 Gente Vamos a ello Lo tenemos Entramos Como un parguelita Con un peinado ladeado Tofasion Y saldremos ¿Cómo? Como lo vimos gente No nos engañemos Nosotros no vamos a cambiar Somos así Es lo que hay Oh Usar Vale Me falta poner Oh Ya puedo llegar hasta aquí A ver Me faltan estos 4 por poner Que son de hierro Pero da igual Tira para adelante Tira para adelante Ya se nos desbloquea El último piso Perfecto Vale Ojo mato Ojo mato Ojo Vamos a ello Venga Se hace de noche Tira para No me digas más Saca Saca la arma Que le vamos a pulir No hables Atiza Por lo que pueda pasar Vaya Hemos dado la opción De hablar Mira bien Mira bien se llama No, no Se llama Nepi Bueno Ser mágico de espuma Y salpicaduras Bueno Mira bien No te empapes No te empapes los pies O sea Mira bien No te empapes los pies Pero así empiezas una conversación Ay Dios mío Cumplir misión Que cumplir misión Que misión tenemos aquí Nuevas misión disponibles ¿Será verdad? ¿Es posible que haga una nueva amistad? Duende del océano y los mares soy Me llaman Nepi Duende del agua allá donde voy Pero por qué todos hablan así Como en versillo ¿Qué va? No siempre abro rimando Ah Vale mira Me ha escuchado Es que hace mucho que no viene nadie Y mi saludo llevo tiempo practicándolo Yo no rimo Ya no rimo más Palabrita Sí De raperito ¿Los remolinos dices? Pues claro que lo sé Si los provoco yo ¿A que son divertidos? Dan vueltas sin parar ¿Que los destruyen todo Y nadie puede venir a Zoria? Ay Qué mal No era mi intención Bueno Puedo detenerlos Pero voy a gastar mucha energía Necesito Darme el mayor atracón de la historia ¿Me traen los ingredientes aquí? Haremos un festín Hace siglos que no como con mis amistades A ver Se viene El atracón Pero Pero Del meglasiglo A ver Entrega esto en la fuente de Nepi Pescado al vapor Sardina Tubérculos en dados Galletas de mal Coral Y digo yo Si provocas torbellinos Haz uno que te traiga la comida Es que te digo yo que Vale Galletas de mal Sin problemas Coral sin problemas Tubérculos en dados Ahí vamos a tener muchos problemas Porque no tenemos nada de tubérculos Pero bueno Sardina Ya veremos Y pescado al vapor Se puede conseguir Espero Pero necesitamos tubérculos Nuestro problema ahora Las verduras Vale Hay que averiguar como conseguir verduras Este es un objeto de misión En el diario de las misiones Pero Topación bruto 34 Tengo para hacer 3 nada más Bueno Que nos vamos de aquí Déjate al Nepi Neperioso Y vente Que no es tan grande como un oso Nos vamos gente Volveremos cuando tengamos los ingredientes Ahora ¿Dónde te vas? ¿A qué planta quieres ir? A ninguna Sal de aquí Sal de aquí Que estamos sin energía Y se nos hace de noche Vámonos para casa Reiniciamos el día Y a ver qué hacemos Bueno Reiniciamos el día Y 939 Que nos hemos llevado Vámonos Que esto ya pinta Algo lo son A ver Hacernos esas cosas 313 gente Dirás ¿Cómo que 313? O sea El topacio este pulido Que por cierto Necesito más Nos da 313 Va a costar farmearlo Pero escúchame Un par de vueltas Un pim pam Un triqui triqui Y al final Trucu trucu 1753 Más los mil que tengo Para mañana compramos algo De momento He conseguido hortalizas Por cierto Buscando por Por la linde De los lados De por aquí Y demás Hay por el suelo ahí Así que ahí he trincado Y he ido cogiendo Tengo mis sencillas Así que vamos a verlas ¿No? Venga A por ellas Oh La taberna Entremos a verla Señor cocinero Señor cocinero Señor cocinero ¿Qué misión me va a dar usted? Lo de La receta del pescado Por un casual August Hola Dice Este risueño Chef Cocina con el corazón Yo normalmente Lo hago con las manos Pero oye Que cada uno cocine Como quiera Me alegro que haya llegado A Zoria Habrá sido Toda una aventura Eh Charlar Bla 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 Venga vale Misión Me encanta hablar Con el cocinero Uy va Que le estoy dando Y no estoy leyendo Con un poco de preparación Puedes hacer tu propio Té Cuando quieras Siente especialmente bien Cuando llueve Y hace frío Por ejemplo El día de hoy Que está lloviendo Hace frío Pero no me tomo el té Quieres aprender a preparar té caliente Creo que ya sé Pero venga vale Eh Crea esto y colócalo Puesto de bebidas Ya lo tenemos Prepara una taza de té Creo que ya lo hemos hecho Y me da 200 florines Venga Perfecto El primer paso De preparar una taza de té Es tener un puesto de bebidas Ya lo tengo Luego busca hojas de té Están por Azoria Por los laterales Ya las tenemos Con las hojas de té En el puesto de bebidas Y voilà Té caliente Tráeme una taza de té caliente Que hayas preparado Para que compruebes Y dominas la técnica Perfecto Espérame aquí August el que cocina Con el corazón Y no con las manos A ver ¿Qué le hago calentito? Pues toma Hazme dos tés Hazme dos tés Que tenemos aquí Para hacer tropecientos Hazme dos de momento Uno que me voy a tomar yo Porque como está lloviendo Y el tío este Se le pone cada compungido ¿Veis que calor frío tiene? ¿Por qué se va a parmar el muchacho? Anda Tómate el té Antes de que baje la marrea A ver Venga Tómate el té Este de gratis Invito yo Consumir Venga Uh Mira y le da calorcito Vale vale Ahí había que comprobarlo Pero si sigue teniendo frío el muchacho Comprarle una rebequita A este hombre o algo Venga a ver Una rebequita Eso queda como muy de abuelo Venga Recógelo todo Venga vamos a darle un tecícito Un tecícito Eh Vas calentito Vámonos A ver crack Aquí tengo tu té Venga No seas así Tómatelo Toma una taza de té Ahí la tienes Y si te apetece De algo más especial Prueba echarle otros ingredientes al té A mí me chifla El té de zarzamora Sigue usando el puesto de bebidas Y seguro que descubre sabores exquisitos Y prácticos de todo tipo Venga sí Perfecto Ok muy bien Me encanta ¿Y ahora qué? Ya está Charlar A abrir tienda A ver Eh Estofado Estofado cremoso de hortalizas Sopa de pescado Y champiñones Brocheta de pescado Pero no Pero no 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 Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos muchos ingredientes y muchas cosas A ver Pescado al vapor Cinco Vamos a ver Esto es el pescado al vapor Eh ¿Puedo hacer cinco? Sí Perfecto Vale Ya tenemos cocinados los cinco pescados al vapor ¿Qué más? Sardinas Tres Ahora pescate tus sardinas A ver Sardina Sardina Te busco yo Se supone que las sardinas son de agua salada ¿Eh? ¿Ya? Espera, espera que me llevo este Me llevo este Vamos Una sardina me llevo Una sardina me llevo Y lo sabes Vamos ahí Dale sardina Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Aguanta, aguanta, aguanta Dale sardinita, dale sardinita Vamos, vamos, vamos Eh, eh, eh No vuelve, vuelve, vuelve No, 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 no Relaja, 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 relaja Venga Eh, ahora Hay, hay un momento en el que Te salen estas estrellitas Pero, bueno Pero, pero vamos a ver Aunque al final no me la llevo por el tiempo ¿Será? Pero vente conmigo Ay, Dios ¿No dará tiempo? Yo creo que sí, ¿no? Eh, pero, ¿qué? No Vale Madre mía, tú la, la sardina La anturra que me ha dado Vale, amigos Me he ido a pescar Ya tengo Los cinco pescados al vapor Tengo las tres sardinas Tubérculos en dados A ver, ¿cuántos tubérculos en dados tengo? Eh, tubérculos en dados Ocho Venga, te los llevas Los tenemos Tubérculos en dados Hay que darle veinte Espérate, espérate, espérate Espérate que me desesperas Bien, amigos Después de unos cuantos días Por fin vamos a tener la flor morada Haciendo un inciso un poco En todo lo que estoy haciendo Dejando la roja La blanca Como nos dijeron Que no leí bien Y dejando un hueco entre medias Pues al cabo de los días Ha crecido una Que es la mezcla Así que entiendo que entre La amarilla y la roja Debería de crecer otra Incluso entre medias de estas dos Debería crecer otra Pero bueno Vamos viendo un poquito A ver cómo va creciendo la cosa Bien, amigos Después de liarla En dos ocasiones No una Sino dos ocasiones Y haber vendido las sardinas Dos veces tú Las he empezado a cocinar Las sardinas Las vuelvo a tener Madre mía Dos veces tú Dos veces las he cocinado Así que es impensable El asunto este Bueno, el caso es que Tenemos 3578 Y me he dicho Date el capricho Pues dátelo ¡Hala! Inventario mejorado Ya tenemos otro Dale, cándela ¿Te cuesta pescar? No pasa nada Con una caña resistente Te será mucho más fácil Y por cierto Es que hoy Hoy vamos para arriba Vamos a hacer el telar Que lo tengo aquí apartado De hace un tiempo Venga, ahí el telar Y tenía otra cosa más Que era Ah, sí La mesa de decoración Bueno, mesa de decoración Otro tier Este ya Uno más Venga, uno más Ahí Vale, ¿y esto qué trae? Esto qué trae Vale, mira Con fibras vegetales Tenemos para hacer cuerda Buenísima Con algodón virgen Hacemos la lana ¡Amigo! Vamos a empezar a comprar Más conejitos De estos, eh Hazme dos Que creo que lo vamos a utilizar Y de estos Puedo crear una, ¿no? Venga Pues vete Vete haciendo Por ahí Ok, ok, ok ¿Y esto? Eh Decoración ¿No? Para que no vamos a engañar Decoración a tope Perfecto Vale Muy bien Muy bien Muchas cosas de decoración Me encanta la decoración Un día me pondré con ella No sé cuándo Pero un día ¡Nuevo correo de Merry! Bueno, pasamos el día No ganamos nada Porque no le hemos puesto nada Hemos hecho un montón de gasto Eso sí Y en el día de hoy Madre mía Es que hoy se va a hacer un capítulo Un poquito más largo de lo normal Yo creo Se me está yendo de las manos esto A ver, tengo Mira, tengo para que me den Cosas de vida Tengo Vamos a empezar con la energía, ¿no? Vale Necesito maderos de roble Y me interesaría hacer La cama Una cama cookie Y esta La Gira recta Recupera Escúchame Esa cama No va a ningún lado Necesitamos dormir en una cama Ya en condi... Uh, lo que está cayendo hoy, tú En una cama en condiciones Mira cómo se me llena la regadera Automáticamente Eh... Aquí Recógeme esto Sí, lo tiene yo Preparadísimo Vámonos ¿Qué me mandan hoy? Festival de los pétalos Eh... Qué poco queda para el festival de los pétalos Enganaremos el pueblo de flores Y estará precioso Pero igual necesito un pelín de ayuda ¿Puedes venir a verme? La alcaldesa Merit Ahora iremos a ver... Es que se me está liando Se me está liando Vale Eh... De hecho, claro Es que mira La cama Vamos a poner aquí una cama Preciosísima Que me va a dar más energía ¿Puedo hacer la silla? Uh Y la silla también, tú Gírala Vale Una sillita Aquí Por... Gírala Crack Así Venga Vale Con esto nos va a dar mucha más energía Nice ¿Qué más puedo hacer? El banco El banquito Con lingote y roble Y madera de haya Uh, pues puedo hacer el caballete este Así Bueno, lo puedo dejar así Para que lo veáis mejor, ¿no? Así como que se ve un poquito mejor Mmm... Así se queda Ya iremos reestructurando todo esto Y puedo hacer un banquito Madre mía Un banquito, tú Pongo un banquito a los pies de la cama Si, ¿no? Bueno Venga, vale ¿Eh? Dices, hola Me siento a los pies de la cama ¿Por qué? Porque sí Si quieres cambiar el calzado Aquí lo tienes ¿Y esto? ¿Puedo hacer algo con ello? No, no Sin más Bueno, pues ya tenemos más vida Ya tenemos energía Y ya tenemos algo de maná Perfecto Increíble Nice ¿Hemos superado el nivel 5 de comodidad? La verdad es que no lo sé Lo miramos en un momento A ver Alcanza el nivel de confort 5 Vale, ya Vamos con 2 O sea que nada A ver Claro, es que tengo tantas cosas Esto tríncalo Mira, vamos a hacer una cosa Porque como se me está alargando mucho Y se me está liando Vamos a ver la misión que nos da Entregamos materiales A los bucos Esa que se quiere dar una panzada Y vamos viendo A ver Mira, está en su despacho ¿Eh? Azoria podría haber tenido rey o reina Puede El marqués está convencido De que tiene sangre real A ver Cuéntame Déjate de historietas Dime Creo que nuestra isla está más hermosa que nunca Así que Vaya, gracias Pero me sigue pareciendo Que falta algo No hay suficientes flores Y no podemos celebrar un festival a medias ¿Me ayudas a plantar algunas semillas? Te lo agradecería muchísimo Por un premio Con un premio fabuloso 15 semillas de flores Siembra 15 Vale Venga Vale Venga, pues de acuerdo Pero me las das No Te las compras Venga, vale A ver, gente Eh In extremis, la verdad Pero me he venido aquí He estado farmeando un poquito de cristalillos y demás Mira, me llevo 100 amarillos Del resto no tantos 82 verdes, tal Pero bueno Una farmedita rápida Porque necesitaba encontrar Dos Dos galletas de estas aladas Que he cogido un montón Pero que Se me ha ido la olla Y he gastado un fertilizante Todas las que tenía Y me faltan dos Pero bueno De momento No dice que he pescado al vapor A ver Este era el pescado al vapor, ¿no? Toma Cinco Te las damos Las sardinas Que también Las he troceado un par de veces Los tubérculos en dado Te lo damos Las galletas de mar Nos van a faltar dos Una lastimita Y los corales Diez Venga Para ti para siempre Por dos galletas, macho Por dos galletas Una cosa increíble Esto no lo pasa a mí Ahora Voy a esperar Venga Simplemente estaba cotidiano No puedo coger ninguna flor De por aquí Ni nada, ¿no? Vale Voy a esperar a que se acabe el día Y voy a ver si consigo dos galletas Y vuelvo Ahora sí, gente ¡Ojo! Mira cómo huelan por ahí Porque saben lo que le voy a dar Toma, anda Tómate dos Lo tenemos todo Hecho Listo Madre mía Con la idea Es que he hecho Gastándome todos los ingredientes ¿Y ahora qué hacemos? Crack Ya tengo lo tuyo Ya te puedo dar el festín Nuevas misiones disponibles Has vuelto Y vuelo todos mis ingredientes Qué bien lo vamos a pasar Mejor que dando vueltas En un remolino Me pongo ya a preparar La comilona Vuelve mañana Y haremos un pequeño picnic Y... Eh... Luego Nos ocuparemos De los remolinos ¿Qué ganas tengo? Vale Ok 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 Vale Yo lo voy a dejar aquí Acompañado de nuestra amiga Nepi Verduras Escabeche Envermelada Bueno, hay cositas Piruleta Verduras Verduras Tuberculos Escabeche Y 23 objetos Desbloqueados más Válgame, niño Aquí Va fluyendo la cosa Lo dicho Creo que hoy se me ha ido un poquito De las manos el capitulillo A lo mejor se ha hecho un poquito más largo Intentaré recortar todo lo posible Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ya tengo alguna misión completa Ahora tenemos otras Y... Y... Quiero hacer una cosita Para famear dinero Rica, rica Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós